Todo lo tengo en los Radio Guaraches Aprovechando que el corta se quiere cortar las donas que se las corte el puto Ya oíste, ya oíste cabrón ¿Qué? Déjenos damos un calesillo porque esta es una nueva versión mejorada, ultra plus Ya, es inclusive en Radio Guaraches, eh Ya Yo me despacio en la mañana, no me paro a despertar Las ocho de trabajo pero no voy a llegar Quisiera ir a la prepa y que me volverás a salvar Rapero ya es muy tarde y no más voy a reprobar Andar siempre de solo no me gusta tanto hallar Sintiendo tanta amplia y sin un paro puedo estar Mirando siempre el piso, no veo yo en ningún lugar No quiero ir a tu fiesta si no me dejas tocar Por más que te saludo a tú ni me quieres mirar Yo creo que ya nunca te voy a poder besar Por dentro estoy muy roto y aunque no lo parezca Tocar ya solo puedo y a veces dice cantar Un culero dijo que yo nunca iba a crecer Pero le aprendí lo que en verdad yo quiero ser Todo el mundo habla de lo que debe de ser Cómo comportarme y cómo me tengo que ver Ni morra ni dinero, ropa, cara y celular Ni pistola ni cigarros Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no hagas caso, vámonos a patinar Todo el mundo habla, nunca se van a callar Vamos a la tienda por luces para bloquear Y si no me alcanza yo me los voy a robar Cuando voy al cine no lo puedo evitar Guardo muchos dulces en mi pantalón Me pongo bien loco y en medio de la función Aviento palomitas luego ya no sé quién soy Creo que estoy enfermo y ya se me hizo adicción Malteadas de vainilla siempre son mi perdición Y aunque yo quisiera ser un niño muy normal Ando poseído por un ser del más allá ¡Ah, verdad! Ahora ya les va ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! ¡Ah, verdad! Ya no quiero nada Radio Guaraches, no hombre Con esa rolita mi Javi mezcal Con esa mezcal Caramba, ¿cómo de que no? ¿Cómo escuchaste viven Kikín? A ver, ese Kikín ya se perdió Pero qué buena rola ¡Qué buena rola!